Y bueno amigos estamos aquí por supuesto para analizar cositas relacionadas con el Real Madrid espero que estén disfrutando del contenido de estos días tan potentes que han salido alrededor del caso Negreira en cuanto a informaciones se refiere es que nos están cayendo de absolutamente todos los sitios y me parece muy bien, me parece realmente brillante porque al final esto es lo que necesita esto para que lleve un rumbo que nos pueda parecer favorable a los madridistas en el sentido de que puedan reventar al Palanca ojalá que así sea, lo cierto es que lo último que está saliendo es que los árbitros empezaron a hablar se empezaron a conocer más detalles, etc, etc, yo les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video vamos a ver unas cosas más que interesantes, una cosa que me encontré de Florentino relacionada con Iturralde y con el mismo Iturralde así que lo de siempre, damos play y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el Real Madrid el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando chicos, vamos a revisar unas cosas más que chéveres que me he estado encontrando y que bueno, seguramente a ustedes les va a parecer interesante entonces no me enredo mucho más, vamos a pasarnos a la pantalla me gustaría empezar viendo este video de Joan Laporta, Laport Crack que les voy a mostrar en breve y que la verdad es que están más que interesantes esperen que yo organizo esta pantalla un poco acá y por supuesto ya les muestro más o menos cómo va la cosa entonces ya podemos entrar aquí a la pantalla, qué pasó aquí es que me había equivocado de ventana, aquí está y vean esto, es la celebración de Joan Laporta luego de haber ganado al Osasuna creo que esta música va a tener copyright, vamos a ver bueno, es que es absolutamente increíble lo que estamos viendo algo así como cuando pasaron de ronda, creo que fue en la Europa League que vimos una imagen bastante similar, ya es una imagen muy repetitiva aquí y me parece increíble, ahí mismo en esos comentarios de Twitter hay uno que dice es que no podemos compararnos cuando vemos esta actitud del presidente del Palancas y vemos la actitud del presidente del Real Madrid es que somos dos mundos absolutamente separados y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que bueno, se conoció también que Negreira invitó a comer a Iturraldi a su combo después del 5-0 del Palancas en el que bueno, pudo haber una expulsión de Valdés que creo que estaba el partido 2-0 y que era el minuto 20 y pico y que hubiera cambiado seguramente el rumbo del partido que no decidió expulsar a nuestro amigo aquí también salió una información de la cadena SER que dice que el ex responsable de la ética del Barça declara que la directiva ocultó los pagos a Negreira un montón de cosas y bueno, yo quiero que escuchemos ahora un audio interesantísimo que lo estoy buscando ya, ahí me denme un minuto en el que vamos a escuchar a Iturraldi decir algo más que interesante o sea, la verdad es que es increíblemente absurdo y es lo que les quiero mostrar entonces volvemos a la pantalla y empecemos a escuchar al miserable Iturraldi que ojalá acabe en la cárcel y estas declaraciones las hace en el famoso partido del 5-0 antes acordaros que se juega un lunes porque creo que hay elecciones en Cataluña 28-29 de noviembre eso es y luego hay una imagen al final del partido porque durante todo el partido fíjate, si tú eres incendiario yo digo, si tú eres incendiario tienes que ser incendiario siempre lo que no puede ser es ser incendiario y estar luego 90 minutos sentado bueno, es que no se pudo levantar con el partido que estaba recibiendo no se podía levantar bien, bien, pero si tú eres gallo si tú eres gallo, eres gallo siempre se portó bien, se portó mejor y yo por eso, al final del partido al final del partido sí, eso sí al final del partido él viene donde mí a felicitarme y tal me dice, muy bien, Iturraldi y tal y yo hay una imagen que hay una foto la tengo yo que yo le agarro por el hombro y le digo te has equivocado en una cosa que aquí hay un gallo y no eres tú, soy yo y los asistentes que lo oyen porque íbamos pinganillo y tal y me dicen ya te has pasado joder con el de Bilbao es increíble esto que ha sucedido con el tema de Mourinho o sea, básicamente Iturraldi lo que para mí estás diciéndole este partido de mierda que he pitado que acabo de pitar yo básicamente lo hago porque porque me ha dado la puta gana es decir, prevaricación al 100% y es que a mí lo que más me da risa y lo que más me parece increíble que esto no es la primera cosa grave que seguramente le escuchemos ni que le vamos a escuchar a Iturraldi se trata de un país absolutamente en descomposición porque es increíble que el árbitro le diga esto al entrenador que acaba de perder un partido de esta manera decir que el gallito es él es que es una cosa impresionante y para gallitos pues tenemos a don Florentino Pérez que hay una entrevista o una hubo como un debate no me acuerdo en qué medio de comunicación hace algunos años y en el que Florentino Pérez le puso en su sitio ahí si no se la tiró de muy gallito vamos a escucharlo usted ha sido árbitro debe tener alguna mala conciencia porque no sé por qué porque usted tiene que defenderse de algo que yo no he dicho nada no le he mencionado ni a usted ni a los árbitros nunca otro tema es que si yo estoy en la esquina puedo hablar con usted de lo que sea que ya sé que no lo haré más tampoco sé si he hablado con usted se lo digo de verdad porque yo no sé nunca ni dónde lo he visto se lo digo sinceramente se lo digo verdad le he tenido que preguntar cómo se llamaba este señor ahora me parece increíble lo de Florentino Florentino Pérez es que el papá de los helados y vean la cara de Iturral es que él sabe que tiene mucho que perder la cara me impresiona sobre todo ver la cara que coloca cuando cuando le dice que si algo tiene en la conciencia y otra de las cosas que me ha llamado la atención es escuchar esta otra frase de Florentino Pérez me parece realmente brillante vamos a escuchar al presidente que he estado rescatando cosas de Don Florentino que no es que haya muchas entrevistas pero cuando las hacía es que dejaba sus pildoritas una generación que yo vi dos ligas en treinta años si viniera un marciano usted cómo le explicaría que se ha podido producir este salto para que en treinta años años sesenta setenta el Barça ganara solo dos ligas y sin embargo ahora el Barça gana diez ligas por seis del Real Madrid cómo se podía explicar esto a un extraterrestre yo se lo explicaría y no le va a gustar a usted así que prefiero hombre yo hombre yo le hago la pregunta si usted me ilustra si usted me ilustra me hace un favor prefiero no explicárselo pero vamos ahí está lo que les estoy diciendo prefiero no explicárselo y es algo que es una de las cosas más llamativas de toda esta historia de toda esta trama del caso Negreira cómo le explicas tú a la gente que un equipo que termina ganando casi cinco Champions de manera consecutiva haya tenido tan poco éxito en los torneos en los que se enfrentaba con todo el respeto al Betis al Alavés no que sea al español de Barcelona o sea al mismo Barça porque el Barça siempre ha sido un equipo mediocre acompañado y apoyado por el tema de los árbitros por eso Florentino Pérez lo tenía muy claro tal vez no tenía muy claro qué era lo que estaba sucediendo pero tenía claro que algo estaba sucediendo yo creo que eso es interesante y para interesante me quiero que escuchen esto que lo ha dicho uno de los amigos responsables de de toda esta sinvergüenzura que está sucediendo en el fútbol español César Sotogrado Sí, mira es que digo te empiezo yo porque es que me empieza a hervir la sangre un poco y me empiezo a cabrear no he leído muchas muchas noticias porque es que he estado muy cansado del caso Negreira cualquier compañía imaginaos que trabajamos en una compañía ustedes trabajan para algún en la SER has comentado, ¿verdad? trabajas en la SER y de repente sale alguien que es corrupto en la SER y resulta que todos los que trabajan en la SER son corruptos no creo que eso sea así no creo yo que eso sea así, ¿verdad? me puedo confirmar que eso no es así pues con el caso Negreira pasa exactamente lo mismo es una persona o un personaje que se aprovechó de su posición que ha sido el que más daño ha hecho en la historia del arbitraje y por lo cual nosotros deseamos que esto se haya solucionado que el juzgado tome las decisiones que tiene que tomar y que pague quien tiene que pagar y por favor que al resto que estamos ahí dentro del comité de árbitros se nos deja un poco más porque los que estamos no somos corruptos es esa persona la que fue corrupta si es que el juzgado determina que lo fue bueno esto es lo que les está diciendo encima son chulos y se creen que tenemos que hacernos las víctimas dejennos en paz a mí lo yo estoy totalmente de acuerdo en una de las frases que dice y una de las frases que me llama más la atención de lo que este hombre termina comentando es que no todos son corruptos y estoy totalmente de acuerdo obviamente en una organización siempre incluso en la misma sociedad de cada 100 habitantes habrá un delincuente yo que sé algo así se puede decir pero qué es lo que termina agravando una situación por ejemplo con ese ejemplo que yo les acabo de dar por ejemplo si hay una lacra entre 100 personas obviamente no son todas y no podemos llamar a esta comunidad que son unas lacras todas el problema es que de esas 100 personas 99 o 98 deciden quedarse calladas ante cualquier tipo de situación y es exactamente lo mismo porque estoy casi seguro que el amigo este Medina Cantalejo César Sotogrado toda esta gente que está hablando aquí Hernández Hernández tienen más información de lo que nosotros tenemos y evidentemente han decidido callarse incluso han salido a defenderse con este tipo de actuaciones es que me parece dantesco lo que está sucediendo en el fútbol español para mí es algo sin precedentes pero mejor dicho con toda regla y uno de estos personajes llamativos es nuestro amigo José Mourinho que hay una imagen por ahí que se hizo muy viral recientemente que dijo Mourinho tenía razón quiero que escuchen esta parte de Mourinho también todo este revuelo que se ha montado por sus quejas por el calendario y por todo ha conseguido que no se hablara que quejas la del calendario la de las tarjetas no son quejas son verdades ¿eres hipócritas? no ¿y tú no dices la verdad? ¿pienso que son quejas o piensas que son verdades? pienso que son quejas ¿pienso? hipócrita lo siento era una época era una época brutal en la que veíamos a Mourinho me hacen absolutamente todo y lo peor del caso es que ¿por qué les he colocado esto? que tal vez no está directamente relacionado con el tema perdón de Enrique Negre y es que les voy a colocar un pequeño clip aquí les voy a colocar una pequeña parte porque no quiero que la liga me vaya a denunciar el video por los derechos pero quiero que vean por lo menos un par de segundos o sea por ejemplo fíjense esta increíble falta o sea termina recibiendo una falta creo que es de Piqué creo que es Bale o ese era Cristiano y Bale termina marcando uno de ese no sé quién es Higuaín por el número 20 a Ronaldo se cae encima de Macherano que ni le toca se tira a la piscina y terminan cobrando falta y anulando el gol al Real Madrid otra de las esta que yo les decía en mi otro canal que Sergio Ramos era una de las personas más importantes de este ciclo porque miran esta expulsión de Ramos sobre una falta por una falta a Neymar y seguramente un penalti también una cosa impresionante cuando ni siquiera hubo contacto con él y además estaba en claro fuera de juego es que es absolutamente absurdo para que vean lo que les estoy diciendo no es 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 Mourinho el que hizo frente a todo esto y como siempre intentaron ver si se fijan bien en la pregunta que les coloqué hace un momento lo que trataba de decir el periodista era que básicamente no sé las quejas porque la pregunta iba relacionada con eso las quejas de Mourinho han hecho que no se hable del 5-0 del 2-6 de lo que sea eso es básicamente lo que está sucediendo y por eso me pareció impresionante y por eso Mourinho le termina diciendo que no son unas quejas sino que son una realidad quiero que cerremos este video además de hacerle ese homenaje mini homenaje mini respeto a José Mourinho hablando un poco de este video en el que la prensa empieza a hablar directamente el caso Negreira la sazón de la prensa de la prensa comprovaram el suborno de Barcelona lo que pasa con el equipo y con el club Spain now and police have raided the headquarters of the country's football association as investigations continue into payments made by Barcelona to the former vice president of Spain's refereeing committee and these are very very serious charges corruption breach of trust false accounting bribery as well why did Barcelona over 17 years pay a referee 7.4 million pounds so if Barcelona are found guilty of any wrongdoing then there is still the possibility that they could be kicked out of the Champions League increíble lo que se está hablando y esto yo creo que es un poco más viejo de lo que se está de lo que creo yo pero la verdad es que me parece impresionante y como les estaba diciendo aquí a los enfermitos la gente absolutamente ridícula y que hablan de los informes y toda esta cosa ellos están confiados de que aquí no hay nada y de que básicamente esto es madridismo sociológico pero hay algo que yo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo y se me ha hecho un poco largo el video pero creo que ha valido la pena y es que da igual lo que suceda lo que termine pasando ya nosotros ganamos durante años estuvimos denunciando aclarando este tipo de situaciones y ya nosotros hemos tenido la razón y el mundo entero ha quedado evidenciado con este pequeño video que les acabo de colocar se ha dado cuenta que el barcelona es una organización corrupta que además de estar comprando a los árbitros han estado inmiscuidos en una gran cantidad de situaciones que no hay una temporada no hay un año futbolístico en la que el palancas no se encuentre metido en uno de estos cuentos pero yo no me quiero enredar muchísimo más repito ya nosotros ganamos hemos tenido la razón el fútbol club barcelona es un club absolutamente corrupto veremos que es lo que acaba sucediendo estoy seguro que esto no va a quedar en vano estoy cada día más convencido solamente falta tener un poquito de paciencia como dicen por ahí la justicia a veces tarda pero acaba llegando déjenme saber sus opiniones en los comentarios que les parece que el mundo ya se haya enterado que el palancas es una corrupción absoluta lo de siempre like suscripción a la madrid nos vemos en un próximo video y chao chao y chao y chao y chao